Música Buenas a todos gente, que tal estamos Aquí Titerre transmitiendo Con un gorrito rojo Porque tengo unos pelos de loco, de enfermo Que me dan pena verlos Por lo tanto me los tapo con un Gorrito rojo Bueno chavales, hemos llegado al episodio Número 100 de Ideas by Daylight No es nada del otro mundo, pero para mi si es algo especial Por lo tanto lo voy a compartir con vosotros También de una forma un poquito especial He decidido hacer un pequeño sorteo En el que el ganador podrá elegir Una camiseta entre 3 modelos Diferentes que os voy a Poner ahora a continuación Entre 3 modelos diferentes disponibles Joder si es fácil decirlo Tito 3 modelos diferentes disponibles Es que te lias, te complicas La vida entre 3 modelos Diferentes Disponibles Joder Bien, que es lo que tenéis que hacer Para participar chavales Es muy sencillo Simplemente no va a ser como En anteriores sorteos En los que yo os decía Tenéis que Me tenéis que seguir en Instagram En Twitter Hacer una publicación No, mira Ya paso Ya paso de tanta historia Lo único que tenéis que hacer Es en este vídeo 10 personas diferentes Es ponerme un comentario Diciendo Que modelo os gusta más De la camiseta Ya está No tiene más Simplemente Tito Eres un guapo Me encantas Estás super bueno Y me gusta el modelo 1, el 2 o el 3 Y ya está Ya estáis participando Lo que haré es A finales de mes Con los participantes Entraré En la página Sorteados Que dando me gusta Y elegiré Un ganador al azar Que se llamará La camiseta Me tendrá que indicar Dirección Correo Bueno Todas esas cosillas Para yo poder enviarla Que obviamente No sé como mierda La voy a enviar Ahora con el tema Del confinamiento Me estoy dando cuenta Igual tendrá que esperar A que termine esto Intentaré buscar Alguna forma Para poder enviarla Y si no Pues tendrá que esperar A que termine el confinamiento Para yo poder enviarla ¿Vale? Si hay alguna forma De poder enviarla Pues obviamente Lo haré a través de esa forma Siempre y cuando No me cueste mucho dinero Y en caso de que no sea viable Por el momento Pues nada Me la guardaré aquí Y cuando sea viable La enviaré Así que nada chavales Esta es mi forma De compartir con vosotros Que hayamos llegado Al episodio 100 No sé si en Siguientes vídeos En siguientes episodios Por ejemplo Cuando lleguemos al episodio 200 Volveré a hacer algo similar No me lo planteo Cuando llegue el momento Lo decidiré Pero por ahora Lo que hago es En el especial 100 Tras camiseta Que os podéis llevar Si no llegamos Al mínimo de 10 Participantes Me cogeré yo una para mí Me veréis grabando Vídeos de Deathlight De Leigh con esa camiseta O incluso con las tres Pero no las sortearé Así que bueno Simplemente Yo pongo un poquito De mi parte Vosotros Como siempre os tengo Explicado y comentado Cuando hacían los sorteos En el 2019 También tenéis que poner Un poquito de vuestra parte Simplemente poner Que modelo os gusta más Ya si os suscribís Les dejáis un like Y todas esas cosas Perfecto Pero bueno No es ni necesario Simplemente Mira Es que no quiero Ni que estéis suscritos Simplemente Que me pongáis Que modelo Os gusta más de los tres Y ya está Vale Pensad que Igual vosotros No os puede interesar Pero si que hay alguna persona Que le pueda interesar Entonces Hacerlo por El bien común No solamente pensando Vosotros A mi me importa la mierda La camiseta Pero bueno Igual hay otra persona Que si le gusta Pues oye No te cuesta nada Dejar ahí tu comentario Para que esa otra persona Se la pueda ganar Bueno chavales Pues nada más Vale Esto es lo que os quería comentar Agradeceros a todos Los que me seguís Que ya sé que no sois muchos Pero los que sois Guapos Gracias por estar ahí Por verme cada día Por apoyar Que se agradece muchísimo Y ahora a continuación Os dejo con un par de partidillas Que espero que os gusten Así que nada Hasta ahora Si 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces pavo? Mando no tío Mando no Pero por qué En serio Pero por qué Puto mando Lo odio de verdad Odio a ese mando Odio A este Mando Lo odio Y es que no es mío Encima que es de un amigo Pero lo odio Dentro Camisetas Bueno chavales Pues ahí tenéis Los tres modelos De las camisetas Simplemente en comentarios Diez personas diferentes ¿Qué modelo os gusta más? ¿El uno? ¿El dos? ¿O el tres? Vale No vale que me digáis Tito me gustan las tres No 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 Sé que las tres son preciosas Pero ¿Cuál os gusta más de las tres? Si llegamos a diez personas diferentes El día Bueno a finales de mes De este mes Haré el sorteo Antes de ir con las dos partidillas De hoy De The Add by Daylight Hay una cosa Que se me había quedado En el tintero De la cual Yo no me olvido Vale igual vosotros Si os habéis olvidado Pero yo no Y es Que no puse la foto De los ganadores De los sorteos De noviembre Y diciembre De 2019 De los sorteos Que hice Vale Hice sorteos Recordad Que hice unos cuantos sorteos En el 2019 Cada sorteo El ganador Siempre ponía una foto Que me enviaba Con los premios Que había Sorteado Que había ganado Pero en el de noviembre Y en el de diciembre No lo pude poner Porque tardaron bastante En llegar las cosas Y al tardar bastante Pues no me pudieron enviar las fotos Ya tengo las fotos Ya las tengo desde hace tiempo Pero aprovecho ahora Este especial 100 capítulos De The Add by Daylight Para poneros Las fotos De los ganadores De los sorteos De noviembre y diciembre Que fueron Erika Valkyria Y Angeletro G Así que nada Enhorabuena de nuevo A los dos Os pongo las fotos Y ya así Nos vemos en las partidillas Hasta ahora chavales Habemos Papu Tito Tito Vamos a ver Os lo explico En esta partida No puedo reparar Ningún generador ¿De acuerdo? Y solo me puede atrapar El asesino Una vez Si me coge dos La partida se dará Por perdida Vamos con linternita En cuanto a habilidades Llevo tiempo prestado Vínculo Autocuración Y distorsión Es decir Ese generador Donde están ahí Eses dos colegas Yo no lo puedo reparar Yo no lo puedo reparar Por lo tanto Lo que voy a hacer Es buscar al asesino Bueno Este totem Si lo puedo reventar Puedo hacer De todo Cazadora Tíos No Cazadora Generador Ya Quedan cuatro Y nada Yo tengo que buscar Al asesino A veces Cuanto más lo buscas Menos aparece Está por aquí No pude Estaba mirando Para la pared Me vio a mi Cuando lo Va para allá Ya otro Dwight Vamos a intentar Que nos persiga a nosotros Pero no en ese palé Me interesaría Por ejemplo Este palé No me disgusta Vale Mientras Dwight Aproveche Y lo baje Que buena Lo hizo muy bien Ahí Vamos a tirar en breve Chavales Que no le dé tiempo A darnos con el hacha Seguimos Agachamos Tiene que romper Nos la llevamos aquí Vale 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 Amagamos el palé Así no me da Cuidado Otro lado Cegamos Cegamos Buena Nos vamos Buena, buena, buena Lo hemos hecho bien Chavales Coge hachas Se va para allá Vale Creo que se la hemos dado Tensión Cuanto menos Pero lo hemos conseguido Importante Cuando estéis al palé Cerca del palé Y estéis enfrentándose A una cazadora No tiréis el palé Mierda Porque si no Ella va a aprovechar Para daros Va a aprovechar Para daros Con el hacha Me podré curar hoy Tranquilamente Sin que venga por mí Porque llevo cuatro minutos Con el asesino detrás Si me descuido Tíos Vale Me ha gustado Esa persecución Me ha gustado Solo que Los compañeros No es que hayan aprovechado Demasiado el tiempo No sé qué estaban haciendo Ni que no Pero podían haber arreglado Un par de generadores Tranquilamente Bueno Ahí caen dos Perfecto Y cuidado Que sigue por aquí Tíos Ahí viene No quieres venir Parece que no Recordad Me puede colgar Me puede colgar una vez La puedo cagar una vez Todo el... Oh, lo cogió Todo el mundo la caga, eh Yo el primero Cuidado Porque me dio Aquí no tenemos palé Vale Falla el hacha Falla el hacha Falla el hacha De nuevo Ah, ahora me dio Cuidado, cuidado, cuidado Que rompió muy rápido No sé si le quedan Gachos o no La traemos al bucle Se va Debió haber a otro Menos mal, eh Rompió muy rápido Y me la hizo muy bien Pensé que iba a romper el palé Ojo, un generador, eh Oh, la volvió a coger Tíos A mí no me tunelea, eh Sabe que conmigo Lo tiene complicado Tenemos que curarnos Ya Ese murió Cuidado porque quedamos tres Yo no puedo reparar Un solo generador Si me coge dos veces Partida perdida Aunque haya salido bien Es perdida Ahí va Lo llamamos Para que venga Y mientras los compañeros Que intenten reparar Sería lo suyo, eh Chavales Entretenerla aquí Vale ¿Visteis? Le hago el amago del palé De que se lo voy a tirar No se lo tiro Continúo Y nos da tiempo extra ¿Entendéis? Aún le puedo dar otra, eh Otra más Rompe Nos vamos Aquí tenemos otro Este también me gusta No está mal Los compañeros ya tenían que tener El puto generador Arreglado, eh Arreglado ¿Dónde va? Vale Vale, falla Vale, rompemos el bucle Le vamos por fuera Pensaba que íbamos a ir saltando Falla Chavales Reparad el puto generador Vale, falla de nuevo Uff Qué tensión, chavales Estoy temblando, eh De verdad Arreglan Aunque me coja a mí Bueno, tíos Yo creo que ha estado perfecto Perfecto Ha sido una partida perfecta Perfecta Me ha cogido solo una vez Si me bajan Y me doy escapado Estaría perfecto, tíos Y si no, pues bueno No pasa nada, eh Me ha gustado la partida Me ha gustado muchísimo Como lo hemos hecho Y una pena Porque al final el asesino Coge sed de sangre Lo que os comento siempre, ¿no? Y es que Va muy rápido Va muy rápido Tiene más velocidad de movimiento Por lo cual Al final te acaba cogiendo, ¿no? Si es verdad que Debería irme a otro palé Pero no veía ninguno más cercano Del que estaba donde nos cogió Una pena Yo creo que me voy al lobby Creo que no se va a ir de aquí Creo que va a querer asegurarla aquí Lógico Lo entiendo Pero bueno Nosotros lo hemos intentado Ha sido una muy buena partida A mí me ha gustado No sé qué opináis vosotros Para un especial Eh... 100 capítulos de The Deadly Life Que el asesino se ve obligado A quedarse aquí A la nuestra A mí Ojo Ojo Tenías que llevar tiempo prestado My free Tienes que llevar tiempo prestado El asesino también No obstante lo hizo bien Segunda vez que me cuelga La partida se da por perdida No intento ni forcejear Las reglas son las reglas Hemos perdido Pero para mí Ha sido una buena partida Que los combis se vayan Que no me intento salvar más Hemos puesto unas reglas Y se cumplen Bueno chavales No obstante ya os digo GG Well Play Vamos a echarle una segunda partidilla También con Dwight Farfield ¿Vale? Hoy el especial 100 capítulos de The Deadly Life Va a ser Dwight Nuestro compañero De juego Que mal suena eso Y a ver cuánto hemos puntuado Tengo curiosidad 0 en reparaciones Obviamente Y 8000 en audacia Que básicamente es Escapar de las garras Del asesino Bueno aquí tienes la partidilla No obstante Casi Llegamos a la pepita Sin reparar Y sin escapar Por lo tanto Me doy por satisfecho Una pena que haya al final Cuando me hayan bajado Se hayan ido Cada uno por su lado Lo suyo es que Si un superviviente te baja Y está el otro El otro se ponga detrás de ti Para que el asesino Cuando te vaya a golpear No te pueda golpear a ti Y golpea al otro Ese ha sido el fallo Cuando me bajaron Que me bajaron Si lo hicieron muy bien A la hora de bajarme Esperaron a que el asesino Me diera un golpe Y ahí tiene como Un pequeño cooldown En ese momento Aprovecharon Me bajaron Pero se equivocaron A la hora posterior De acompañarme No de protegerme Aparte el que me bajó Tampoco tenía tiempo prestado Por lo tanto Pues una lástima GG Y 10.490 puntos No ha sido Para nada Muy buena puntuación Ya la veis Pero bueno Partida que me ha gustado Así que nada Nos vemos ahora chavales En la siguiente Y última partida Del especial 100 capítulos De Art by Daylight Hasta ahora Torre de carbón La finca La finca Vamos con la última Partida del día Chavales Vale De este especial 100 vídeos De Art by Daylight En esta ocasión ¿Qué vamos a hacer En esta partida? Voy otra vez Con el bono de Dwight Y en esta ocasión Solo puedo reparar Pero ojo Si me coge el asesino Una vez Daremos la partida Por perdida ¿De acuerdo? O sea No me puede coger Ni una sola Y estábamos los cuatro Qué putada Cuando hablo No escucho Si no escucho La lío Si la lío El asesino viene Si me coge Al venir La partida está Jodida No obstante No lo veo por ningún lado Doctor Viene por ahí Es el doctor Eh, tíos El maletín Recordad que se gasta Rapidísimo No sé qué está haciendo Exactamente Pero por ahí anda Espero que no sea El hacker ese ¿Qué me pasa, tíos? Que si me coges Una vez Ya he perdido la partida Tío, déjame Cúrame Cúrame, clodet Cúrame, coño A ver Espabila Por cierto Me cambié una habilidad Vale Llevo adrenalina En vez de vínculo Si en la partida anterior Hubiese llevado adrenalina Cuando abrieron las puertas Me hubiese curado Igual hubiese podido Salvarme No lo sé Visteis que me vino Por detrás Y ni me enteré Igual lleva monitorización Y abuso Cuidadito El asesino No parece demasiado Avispado Nos puede dar Eso La partida Quién sabe Pero mucho cuidado Porque si me coges Si me colga Solo una vez Porque hago el tonto Como lo hice ahí hace un momento Ahí me voy Y no puedo Ni curar A nadie Ni puedo bajar A nadie No puedo hacer nada Que me cure en sí Obviamente Pero yo no puedo hacer Ninguna acción Salvo La de reparar ¿Qué me pasa Tío Hablo y no escucho Dios Pues tío Habla menos Vale Hablo menos En lo que queda El generador No vuelvo a hablar Vale Ya puedo hablar Ya puedo hablar Sí Ya puedo hablar Vale Lo que sí puedo hacer Es darle vueltitas Eso sí Pero cuidado Que el tío Tira mucho de habilidad Por lo que veo Está por aquí ¿Eh? Los tunearon Se entera Que estoy aquí Ojotito Que si me coges Me voy al lobby Vámonos Cuidado Sí, sí Lo que tú quieras Pero la tabla La vas a tener que romper Eso es Rómpela Creo que se la hicimos ¿Eh, tío? Igual hablas muy rápido Tienes que romper Esa tabla De nuevo ¡Suelta la pala! ¡Suelta la pala! ¿Tu madre? Creo que no viene por aquí Vamos Cuidado con el coche Que hay que bordear Por fuera Estaba bloqueado Por ahí No podía pasar él Ventana Tengo que llegar a la ventana ¡No! Partida perdida Partida perdida, chavales So sorry Despensa sombría Pantano De aguas Estancadas Bueno, chavales Vamos ahora sí Con la última La definitiva La buena Como queráis llamarle Partida Final De este Gran episodio Vale, chavales Voy a intentar Jugármela Lo menos posible ¿Vale? Recordar El reto es el mismo Que el anterior Es decir Solo puedo reparar Si me cojo una vez Estoy muerto O sea, daríamos la partida Por perdida Y no puedo Ni curar Ni bajar A mis compañeros No puedo hacer nada Se va Por algo se va Algo vio Que yo no vi Pues no sé por qué Realmente está con otro Acaba de darle un golpe Venga, chavales Tiene que salir bien Me tengo que despedir Con Con una partida En la que En la que Nos escapemos En la que me vaya Por la puertita Vale Y no puedo fallar Las pruebas de habilidad Porque Eso sí que no Llevo Unos cuantos episodios Que con los skill checks No estoy muy fino No sé ni casi Si no es por el momento Pero sé que aquí Hay otro generador Que es lo que nos interesa En esta partida Chavales Se hará un poco Aburrido Pues no lo sé Pero Es el reto, tíos Solo reparar Sin hacer Absolutamente Nada más Y que no nos coja Ni una vez ¡Mierda! Me callo Me callo Me callo Porque este mapa No me gusta demasiado Para darle vueltas Y como nos venga El calvo siempre Cae primero O segundo Después del negro Normalmente así Es así En las pelis Está ese mito El que muere primero Es el negro Y el segundo El calvo Aquí no hay ningún negro Que yo vea O sea que Vale chavales Cae el segundo Lol Se subió eso Venga David Vamos Nos hacemos un rush Cuidado que es el espíritu Y viene Vete por él A mí Olvídame Vale vale Se va por él Chavales Le dio ya un trancazo Aquí se podía saltar No Sé que había un sitio Donde se podía saltar Pero ahora mismo No me doy cuenta Es igual No me distraigo No me distraigo Generador Generador Generator Somos unos obsesivos De los generadores Bueno tíos Pues sí Hemos llegado al episodio 100 De The Add By Daylight Increíble Subiendo un vídeo Bueno Al principio Si es verdad que Uf Casi fallo Si es verdad que al principio Cuando empecé con el tema del canal Subía un vídeo que Creo que Casi todos los días Incluso había días que subía Dos o tres Cuidado eh Cuidado que si me ve Estoy en un problema eh Aparte el espíritu no es Que me guste demasiado Jugar contra él Pero bueno Pasado un tiempo Sin que empecé a coger la rutina De un vídeo cada dos días Y llegar a la cifra De 100 episodios Subiendo un vídeo Cada dos Cada tres días realmente Porque son dos días De serie principal De Add By Daylight Y ahí Hubo alguna semana Que no subí Add By Daylight Lo combiné Con League of Legends Con Warzone Con PUBG Bueno ha pasado un tiempo La verdad Ha pasado un tiempo Hasta el día de hoy Espero que vengan Muchos más Que lleguemos No sé A un millón No sé si será posible o no Pero No lleva Barbacoa y Chile Porque sigo teniendo Las tres medallas Por cierto Me he cambiado la habilidad He quitado vínculo Y he puesto Adrenalina Porque si la partida anterior Hubiese llevado Adrenalina Igual Hubiésemos podido escapar Adrenalina lo que hace Es que cuando Se arreglan todos los generadores Te curas Y vas más rápido Te curas un estado Estás en el suelo Te levantas Mierda Mierda porque si me tira Estamos fuera Eh tíos Viene Viene otro por ahí Protegiendo Le digo a él Había que bajar al colega Que está en el gancho Que te siga a ti Yo giro aquí A la Así hago este Este viraje No puedo ni reventar El totem No puedo curarme No puedo curarme No puedo hacer ninguna acción Curarme Si que pueden ellos Mis amigos Había que bajar a ese Maefri Queda un generador Tíos No me puedo curar Tengo que bajar a este Me la voy a jugar No puedo bajar No puedo bajar Es verdad No puedo bajar No puedo bajar Solo puedo reparar No puedo bajar No puedo curar Lo siento por el amigo Tíos Se estará cagando En toda No puedo No puedo Las reglas son las reglas Madre mía La ragueada Que me va a caer Ahí en la Va a ser bonita Cúrame Cúrame Pero que haces Puto inútil Que haces tío Rompe Bien No Mierda Tablo en ruinas Granjita Colwin Bueno vamos con la última partidilla Chavales Ahora sí que sí Ha tardado mucho en cargar No sé por qué No sé qué es debido Pero ha tardado bastante En empezar Ojo porque igual Alguien va con la G De los compis O yo Vamos a ver Bueno Muy atentos Si estáis viendo esta partida Es que ha salido bien Por lo tanto Ojo porque yo no puedo Bajar a nadie Ni curarme Ni hacer nada Salvo esto Reparar Y si me cuelga una vez Recordar La partida se dará por perdida Y es el doctor O sea yo lo único que tengo que hacer Es rushear generadores Y ser muy listos Intentar no estar cerca de los compañeros Porque si me ven Y están en un gancho Los cuelgan Y ven que yo no voy a bajarlos Se van a chinar conmigo Los tengo que andar De estrella errante De espíritu solitario Vale Importante Apurar la reparación Tíos Es así No me gusta Este tipo de juego Pero las reglas Que he puesto Para esta partida Y ojo que es el arponero Está yo Vale Joder Ni lo vio Ni lo veía Tíos Cuidado eh tíos Cuidado Porque el arponero Es lo que tiene En una de estas Te engancha Y estás jodido Es que no Autosanación No tengo que hacer Si no estoy jodido Autosanación Si o si Estoy obligado a hacerlo Tíos Voy a intentar Encontrar a alguien Para que lo haga Para que me lo haga Pero Si no me quito La autosanación Voy al suelo No sé durante Cuanto tiempo Aguantaré así Nunca probé Ah Empieza a bajar La barra amarilla Si corro No baja La barra amarilla ¿Veis la barra amarilla De mi nombre? Si paro Empieza a bajar Pero si corro No Me la voy a jugar A que alguien Me lo quite Aquí había sangre No Estamos los cuatro Con la mierda Esa Esto no va a salir No va a salir bien No sé por qué Pero lo presiento Que no va a salir bien ¿Dónde estáis amigos? Mis amigos Mis amigos Si lo pueden hacer No sé si me da tiempo Para reparar este generador Antes de que la barra amarilla Llega al final Mucho Mucho jugarla ¿No? Quizás ¿Veis mi barra amarilla? ¿No? Del nombre ¿No? No me va a dar tiempo Por poco Mierda Aún encima Apuro un poco más Ya Ya amigo Amigo Quítame esto Quítame esto ¡Quítamelo! ¿Pero cómo se puede ser tan inútil? Joder ¡Quítamelo! El templo de la purgación Bosque rojo Estoy fuertísimo Chavales Me entreno A diario Bueno tíos Esta sí que es la buena La definitiva ¿Vale? Es más Vengo preparado Me he cambiado las habilidades Voy con premonición Escalofríos Spring Y la de que no me pueden ver ¿Vale? Recordad Joder Generadores bloqueados Tíos Recordad Un poquito de voz Solo puedo reparar No puedo bajar a los colegas Bueno Lo de las partidas Anteriores Vale En este caso Esperemos que no sea un fail Joder Es la cazadora Tíos Me dio Ojo que creo que me dio Cuidado Tíos Que si me cuejo una vez Ya estamos fuera Sigue por aquí cerca Está mirando para aquí Fuck Madre mía Y encima lleva una máscara Súper Rara Y extraña Y OP Hay que buscar un generador Que esté sin bloquear Por los pelos ¿Visteis que cerca pasó? A ver ¿Dónde están esos generators? Este mapa no me lo conozco demasiado bien Allí veo uno Vale aquí Aparte me llama David Cuidado que estamos tres Significa que va a venir en breve Ah no Cogió al otro Tíos Ya me fundí el maletín de herramientas Mirad lo que dura Uff Casi fallo Uff ¿Visteis dónde lo paré? Al límite Oh ya lo he cogido Tíos Recordad Ya no puedo bajar Ni curar Lo he cogido allí O sea que hay que venirse A los de este lado Es que soy Inservible Inútil Lleva ahora la coja de Chile Ojillo Tíos Ojillo Se me gastó Un distintivo De los tres que llevo Yo tengo que reparar Tiró otro A ver si el otro más Lo va a bajar Es una mierda jugar así Tíos No sé si cambiar las reglas Si esta partida no me sale bien Que es la tercera O la tercera o cuarta Que he probado Todas las que he probado Con estas reglas Las Las habéis visto En el vídeo No he jugado ninguna Que no haya Que no hayáis visto Que no haya grabado Cogió al otro Tíos Mierda Quería hacer un excelente Menos malo El otro va a jugar a Shushi No puedo fallar Los generadores Tíos Es lo único Que tengo que hacer Pues hacerlo bien Vale No viene para acá O sea Este me da tiempo A repararlo Está ahí Con los compañeros Zurrando en ellos Zurrando en ellos Y yo mientras Reparando Como un desgraciado Lo va a tirar Tío Lo baja No Lo está persiguiendo Al otro Ah no Así lo baja Así lo baja Vale Había otro más Por aquí ¿No? Sí Allí lo veo A por él A por él Tengo que reparar Rapidísimo Cuidado Cuidado Porque si me viene Bueno Tengo la casa de chapas Cogió al otro Y los otros dos Están heridos A ver si se curan El único que está reparando Soy yo Claro Si reparamos este Lo dejamos en dos El último distintivo No me ve en esta ocasión Pero la siguiente Si me va a ver Ahí veis Como se me gasta El distintivo La veo Está por allí Por el fondo Vamos Que lo dejamos en dos Estoy nervioso Tío Yo es que no sé Por qué Viene para aquí No me vais a creer Lo que voy a hacer Pero En el sótano Tío Es como dos cojones Sigue por aquí Me está buscando Se va Se va Bueno Se va Volvemos Lo bajó Lo bajó mucho Necesito sprint De nuevo Bien La misma La misma En este caso No me meto en taquilla Mientras están perdiendo Tiempo conmigo Mis compañeros están reparando Está aquí Está aquí Sabe que anda alguien por ahí Y mira Escalofríos Se activó Que no baje Por Dios Está por aquí Gasta sprint Sigue por aquí Es que fijaros Escucháis ¿No? Y mira para aquí De vez en cuando Con escalofríos Indirectamente Le estamos haciendo Perder tiempo Y eso es bueno Volvemos Venga, venga Cogió a otro Vale Cogió a uno Mientras lo persigue Es la muestra Para reparar este Y dejarlo a uno Mita No, viene para aquí El tío No lo puedo curar Recordar No te puedo curar Mifri Tío Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy No quiero verlo Me da mucha rabia No poder curarlo Tío Una allí Y la otra allí Se curó Con tenía adrenalina Tenía adrenalina Y se curó Tío No la cabemos ahora Por favor Las puertas abiertas Ojo Que está Está alumbrando el gato ¿Eh? Que tensión Tío Es que Que tensión No me puede Es que si me Coge solamente una vez Todo se va al carrer Y puede ser que lleven Los capes de la muerte Había un totem No puedo reventar el totem No puedo reventar el totem ¡Dios! Vale, no Ahí hay uno Pero Está apagado Me tengo que esconder Hasta que un colega Abra la puerta de salida Y después intentar escaparme Y no me la voy a jugar Es que no puedo Jugármela Es que aunque Tira algún colega Yo no puedo hacer nada Me tengo que escapar Sí o sí Mi único objetivo En esta partida Es irme Sin hacer nada Salvo reparar ¿Entendéis? Es brutal La veo Está allí al fondo Ninguno de los MyFreeze Se la juega a abrir Necesito tener una cerca Vale Premonición no me salta Por el momento Se va corriendo mucho Está dejando marcas Ahí veo una Va Mej Y va David Yo tengo que ser el último Tíos No sé si llevan los capes De la muerte Ojo con eso Porque eso nos puede arruinar Pero todo lo que Todo el esfuerzo Diréis Pero Tito Si te has estado escondido Sí Pero tienes que estar escondido Y que no te vea Que tampoco es cosa fácil Está mirando para aquí Está detrás del David Le dio Pero no lo persigue Lo único que quiere Es que no abramos la puerta Parece ¿No? Ayúdame No te puedo curar Es que Ya me voy de aquí Ya la lío ahí Si estoy con ese No quiero ni que me siga No puedo No puedo Tiene que abrir alguien la puerta Tíos Y yo escaparme Porque tampoco puedo abrir la puerta Pero pavo Que no puedo Tíos Curaros ahí entre vosotros dos Dios mío Yo no puedo Rehuyo de eso De esa gente Yo rehuyo El asesino Tiene que estar campeando La entrada Pero bueno Cosa fina Cosa linda Yo no sé que No sé cuánto va a durar Este vídeo Tíos Pero Petaron el totem ese Al final Voy a bordar por el otro lado Nadie abre la puerta Tíos Necesito spring activo Nadie le echa pelotas A abrir la puerta Tiene que estar pegado A las puertas Y tener las puertas Muy cerca Una de la otra Vale Sacamos esa conclusión De todo esto Las dos puertas Tienen que estar cerquísimas Porque si tienen las dos puertas lejos Si es más fácil Que se las pueda engañar Llegar a abrir Tienen que tener las dos puertas Pegadas Tíos Y no llevar los escapes De la muerte Que le dio a su compañero Bueno Le dio con el hacha Ahí abrieron Por fin Meg Vale Viene curada Perfecto Yo quiero ir detrás de ti Vale Meg Tú me tienes que cubrir Sabrá Sabrá dónde está la salida Esa está cerrada Esa no me interesa Uno escapó Bueno Me podría interesar Si la abriese Veamos si la abre Aquí me quedo Mirando Casi lo tiene Sí, 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 sí Vámonos 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 Sin hacer absolutamente nada Salvo reparar Lo hemos conseguido Dios mío Buah Llevaba cuatro Es que es muy fácil A ver Depende cómo juegues Pero yo como soy bastante Kamikaze Sabéis A mí no me gusta estar quieto Si veis mis vídeos Sabréis que yo no soy el típico Que se queda ahí reparando De un generador a otro A mí no A mí me gusta la acción No Ir a buscar al asesino Que me venga Y para mí es complicado esto ¿Eh? Yo dos indiscentes Casi dos pepitas Pero si no he hecho nada Tíos Y en la anterior Que me tanquea En la primera de todas Que me tanquea el asesino Lo más grande Me dan una mierda de puntuación A ver cuántos puntos me dan No creo que me hayan dado 15.000 Pero si no hice nada Salvo reparar Bueno tíos Dice ¿Tienes problemas de mente Meg? Lol Ah vale A Meg Yo soy Dwight Vale vale Igual me lo podían decir a mí Porque claro Venían a que los curase Y yo no los curaba Y de verdad Este tío está tonto ¿Qué le pasa? Bueno chavales Pues aquí tenéis Contra quien hemos estado jugando Esta partida vale Asesino Nivel 13 Bueno Llevaba Hostia Llevaba intervención corrupta Ah vale Sí No La estaba confundiendo con otra Pim pam pum Barbacoa y chile Os lo dije Vale Porque Distorsión Me gastaba las medallas No me acuerdo el nombre de la habilidad Distorsión Cada vez que colgaba uno Y yo estaba lejos Me gastaba las tres medallitas Que eso te puede sacar de muchos apuros Esta habilidad A mí me gusta bastante Tíos Para que por lo menos Si te cuelga y estás lejos No te tenga ubicado Vale Bueno chavales Pues nada Hemos terminado El vídeo El especial 100 capítulos De AdBuy Daylight Tenemos un sorteillo activo Hasta Finales de mes Vale Vamos a ver Hoy es día 24 Vale Viernes 24 Pues os voy a poner La fecha digamos Tope Para que podáis Poner el comentario Diciendo Que modelo os gusta más De los tres Y que podáis participar Dejadme un segundo Y venir aquí a calendario En mi móvil Vale Pues mirad Perfecto Hasta el viernes Día No perdón Hasta el jueves 30 Vale Jueves 30 Es el día máximo En caso de que Lleguemos a las 10 personas Al día siguiente Que toque Day by Daylight Vale Después del viernes Del jueves 30 Publicaré el resultado Del sorteo Ok Nada más que deciros Chavales Espero que os haya gustado Este episodio Lo he hecho con bastante cariño Me ha llevado un Bueno un poco más Que el resto Editarlo y tal No es que haya Tenido demasiada historia Pero bueno Me ha llevado un poquitín más Lo he hecho con mucho cariño Espero de verdad Que os haya gustado Y por aquí me voy despidiendo Con lo de todos los días Tema de Suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Dejar un buen Me gusta un buen licazo Que yo lo vea Chavales Y nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avioncito A Tito Le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar Quam pereida ... ... ... ...